No he oído hablar de él, yo tampoco. Está bastante bien. Sí, pues yo ya no sé qué hacer. No encuentro personal por ningún lado. Oye, ¿por qué no llamas a Curroja? A mí me hicieron una selección de personal y me he encontrado una gente muy competente con mucha ganas de jugar. Muchas empresas trabajan con ellos. Oye, es buena idea. ¿Lo intento? Inténtalo, llámales, verás cómo funciona. Pues lo voy a hacer. Vámonos a tomar algo. Eso, vamos, que caldamos unas tapas. Vámonos a tomar algo.